Ellos no pueden entrar acá, señor. No podemos dar declaración al respecto. Un test PCR pendiente, casi 500 kilómetros de distancia y una planificada llegada con maniobras distractivas incluidas, fueron parte de los polémicos hitos que marcaron el arribo al hemiciclo del diputado Jorge Zabá. Una entrada de película. Minutos antes de la medianoche apareció en el acceso principal el vehículo en el que se trasladó el parlamentario. Sin embargo, y para sorpresa del control sanitario que lo esperaba, al interior del automóvil no estaba Zabá, sino que Gabriel Asensio, quien finalmente despejó la duda. Porque ya está adentro ya, porque está adentro ya hace rato. Una actitud que provocó innumerables críticas, porque ambos parlamentarios se habrían encontrado a una cuadra del recinto. Zabá bajó del vehículo y evadió el control ingresando por una entrada lateral. Esto era solamente una manera de quitarnos de encima a aquellas personas que no pueden hacer lo que estaban haciendo. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Controlar. Porque Zabá durante la tarde acusó síntomas y se realizó un PCR en Chillán para despejar las dudas. Con ese test pendiente y tras la presión de parlamentarios de su sector, viajó a Valparaíso porque sin su voto y el de Giorgio Jackson, la acusación constitucional sería rechazada en la Cámara. Es obligación, el Código Sanitario obliga y las normas sanitarias obligan a que el paciente que es sintomático y que se tomó un examen, debe esperar el resultado del examen antes de abandonar la cuarentena. Sin embargo, Zabá no consideró la norma y decidió viajar, lo que fue comunicado por el Ceremide Valparaíso al presidente de la Cámara, Diego Paulsen, en el mismo lugar al que el diputado logró entrar. Yo lamento esta operación desesperada para evitar que yo ingrese al Congreso y coartar mi derecho constitucional a emitir mi voto. Tras los polémicos hechos, parlamentarios oficialistas manifestaron su indignación por lo ocurrido. Una vergüenza, mucho más de la oposición. Esto es un poquito el país que se viene. Y lo triste es que cuando llega el diputado Jackson, todos lo aplauden y lo reciben con vitores. Y cuando llega el diputado Zabá, entra como un delincuente. La OEL Ceremide Salud no tiene facultad alguna para arrogarse este tipo de conducta policial. Las 12 horas del ingreso de Zabá al Congreso, se conoció el resultado de su PCR, el que dio negativo. Sin embargo, desde La Moneda exigieron dejar de considerar el caso como una anécdota. ¿Y qué estarían hablando ustedes si yo les dijera que hoy día estoy entrando al Congreso con un PCR pendiente con síntomas? Y que más encima un ministro me trae y me ingresa por una puerta lateral. ¿Qué estarían diciendo todos? ¿Qué estarían pidiendo seguramente mi institución? Eso hizo un diputado durante la madrugada. Jorge Zabá se mantuvo en su oficina durante el resto del debate y bajó solo al momento de la votación del nivelo. Su acción provocó consecuencias. Cuando se incumple esto, se cursa en su medio sanitario, también se hace bloqueo de su pase de movilidad y llamamos a la responsabilidad. Ninguna persona está por sobre la ley. Una acusación constitucional que fue aprobada gracias al voto clave del diputado Zabá, que ahora tendrá que enfrentar las eventuales sanciones por incumplir las medidas sanitarias, con multas que incluso pueden llegar a las mil UTM.